Vamos con el videito. Aquí está el fortalecedor de uñas de Unique que siempre he usado antes de pintarme las uñas. Este es el esmalte que estoy usando en esta oportunidad. Es de Avon también. Y el color, como se puede apreciar acá, es lila francés. Así quedan mis uñas pintadas. Este es el esmalte rojo con transparente. Este es Saison solamente que lo cambié de envase porque se me rompió en cuanto lo compré de hace mucho tiempo atrás. Y solamente de ahí saco el corazoncito rojo, como pueden ver acá, con esta maderita. Y así finalmente quedan los dedos. A mí me gusta el color rojo intenso de este corazoncito que está a la esquina de la uña. Esto es todo. Espero que les haya gustado este nuevo videito. Pronto haré otro. Bye.